Nuevamente se dieron los conflictos del Tiang y de Texmelucan, por lo que en esta ocasión la Federación de Comerciantes de Puebla y Tlaxcala contra el Ayuntamiento, ya que el pasado domingo derrumbaron cinco pequeños locales que estaban en la vía pública, lo cual causó molestia a los integrantes de dicha organización, por lo que amagaron a realizar un plantón este martes por la mañana. Cabe señalar que las instalaciones de la Presidenta fueron blindadas por más de 50 elementos de policía para salvaguardar a los habitantes que pudieran hacer algún trámite, pero solamente se presentó una comisión, la cual se formó por agremiados para entablar una mesa de diálogo con las autoridades del municipio. Al respecto, Juan Manuel Valencia, líder de la Federación, dijo que interpuso una denuncia ante el Ministerio Público contra Carlos Sánchez Romero, presidente municipal, Jaime Hernández, director de gobernación, entre otros funcionarios, por el dedito de daño a propiedad ajena, robo y abuso de autoridad. Por otra parte, Jaime Hernández dijo que actuó dentro del marco de la ley y esperarán a que se llegue la notificación de la demanda para darle cauce necesario. Ustedes saben que se firmó un convenio con el Gobierno del Estado para existir un ordenamiento de ahí, de lo que es el tianguis, y esa fue la situación de las que estamos hablando. No, yo creo que no acudieron a nosotros ni siquiera a solicitar un permiso de construcción, que deben de hacerlo conforme al marco legal, entonces no acudieron, bueno, pues tampoco nosotros desconocíamos a quién se le notificó, también en caso de algún caso de incontingencia en esa situación, pues ellos no puede salir uno, o sea, estaban colocados exactamente en medio, ¿no? Entonces, por protección civil también se emitió un dictamen que tenía que salir. Eso tenemos que derivar esas cosas para cualquier contingencia, pudiera salir cualquier tipo de vehículo, así como las personas, ¿no?